Dios, tú eres el ayer El hoy y el mañana, la eternidad Eres tu principio y fin Eres potencia y majestad Dios, tu voz se hace oír Cuando cruzando estás el infinito La tierra se estremece Y a tu poder se crece La inmensidad Sin ti no hubiera flores Hermosa y exquisita Sin ti todo sería Inmensa soledad Camina sobre astros Tu obra es cuanto existe El cielo y las estrellas Y el majestuoso mar El cosmos es tu trono Lo poderoso reinas Con tu poder Y marcas a los mundos Su ruta de órbita espacial Tu celda es todo enorme Tu sueles caminar Con paso firme Tus sueños Tus sueños Ellas han quedado Por donde ha pasado Tu autoridad Tus sueños Tus sueños Y marcas a las nubes Que surcan los espacios En el confin Y cuelgan de tus dedos Planetas y esferas mil El mar es tu alfombra En él puedes andar Sin inundarte Si el huracán me espanta Tu mano me levanta Me da la paz Sin ti no hubiera flores Hermosa y exquisita Sin ti todo sería Inmensa soledad Camina sobre astros Tu obra es cuanto existe El cielo y las estrellas Y el majestuoso mar El cielo y las estrellas Objetivo Mis sketch juegos En